hola mis queridos internautas de youtube sean bienvenidos a otro vídeo más de gama digital sin duda alguna o no nos ha sorprendido como marca independiente a lo largo del año y es que ha mantenido su esencia a pesar de lo que sucedió con huawei y es que la compañía tiene la intención de estar lanzando celulares de gama alta a lo largo de este año y así poderse adentrar a este nuevo segmento de terminales en la gama alta y qué mejor manera de que honor entre este segmento con un plegable y se trata del honor magic 5 un teléfono que apenas fue presentado hace unas semanas en china así que si no quieres perderte todos los detalles acerca de este nuevo terminal no te despegues de tu pantalla que ya comenzamos sin duda alguna o no nos ha sorprendido con su nuevo teléfono en estos principios del año y es que como nunca pensábamos cuando nos trae un nuevo plegable y es que quien iba a pensar que la compañía comenzaría el año con este tipo de teléfonos así que para conocer más acerca de este nuevo plegable el honor magic 5 adentrémonos a su ficha técnica y de inicio adentrémonos a su diseño y es que el estilo es muy similar al del opo 5n un formato en el cual al estar plegado como así decirlo un celular convencional y en cuanto está abierto el teléfono se convierte en un formato tipo tablet y es que sin duda este diseño aparte es muy bonito y es que tenemos una parte trasera elegante y llamativa en los colores negro blanco y naranja y pasando al apartado de su pantalla tendremos que en la pantalla externa o sea en la pantalla en la que tenemos cuando tenemos doblado el plegable en esta pantalla tendremos una tecnología amoled de 6.45 pulgadas con una resolución de full hd plus y una tasa de refresco de hasta 120 hertz y además según honor nos dice que el brillo máximo es de hasta 1000 nits otra cosa que agregar es que también trae hdr 10 plus también veremos que en esta parte tendremos un orificio en pantalla dedicada a la cámara frontal y pasando a la pantalla interna o sea cuando el teléfono lo tenemos en el formato tablet aquí tendremos una pantalla amoled de 7.9 pulgadas con una resolución de 2272 por 1984 píxeles además de que su tasa de refresco es de 90 hertz también aquí tendremos incluido la tecnología hdr 10 plus además en un último punto según honor éste nos asegura que soporta 200 mil ciclos de pliegue y despliegue y qué es lo que potenciará este gran celular se trata ni más ni menos que el procesador de última generación el snapdragon 8 gen 1 sin duda es un gran procesador para un gran terminal el cual vendrá acompañado por dos configuraciones 12 gb de memoria ram con 256 gb de almacenamiento y otro de 12 gb de ram con 512 de gb de almacenamiento interno lo cual hace que este terminal sea uno de los primeros plegables en contar con este procesador de última generación pasando al apartado de su autonomía tendremos una batería de 4750 miliamperes con una carga rápida de 66 watts como vemos es un modelo que no carga con una gran batería pero aún así nos trae una muy buena carga rápida pasando al apartado fotográfico veremos un módulo triple en el cual en el papel parece que nos dará buenos rendimientos ya que contaremos con una principal de 50 megapíxeles una hiper espectral de 50 megapíxeles y por último un otro gran angular de 50 megapíxeles además de que también tendremos un sensor top 3d lo destacado en este apartado fotográfico sin duda alguna es el hiper espectral ya que con ello podremos obtener unas fotografías con más detalles y colores algo muy similar en el que hemos visto con el huawei p50 pocket y para la toma de selfies tendremos un sensor de 42 megapíxeles tanto en el formato plegado como en el formato desplegado entre otras cosas más contaremos con 5g wifi 6 altavoces estéreo con sonido de ts x sensor de huellas lateral además tendremos el sistema operativo android 12 bajo la capa de personalización magic 6 claro está que como es la versión de china este mismo teléfono no contará con los servicios de google pero si en algún momento llega a tener un lanzamiento global esperemos que estos mismos si tengan los servicios de google por último tenemos los precios de estos terminales como ya sabemos este lanzamiento sólo fue para el país de china por lo cual sólo tenemos los precios en yuanes pero aún así aquí tienen los precios para que te des más o menos una idea de lo cuánto puede costar en tu región comenzando con la versión de 12 256 tendremos un precio de 9 mil 999 yuanes que son al cambio mil 576 dólares mientras que para la versión de 12 512 tendrá un valor de 10 mil 999 yuanes lo cual es al cambio aproximadamente unos mil 734 dólares sin duda alguna honor quiere abarcar bastante mercado iniciándose así también en el mercado de los plegables y es que parece ser que este año tendremos bastantes plegables y honor ha empezado con el pie derecho pero cuéntame qué te pareció a ti este plegable de honor crees que este sea el año para los plegables cuéntamelo todo aquí abajo en la cajita de comentarios su opinión es la más importante y no lo olvides si este vídeo te ha gustado no olvides dejarme un like suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás más contenido como este yo me despido mi nombre es javier y nos vemos en un próximo vídeo bye